¿Qué tanto representa para ti en las condiciones que estás viendo el fútbol ahora? El fútbol siempre ha sido parte de mi vida. En primera está mi familia y en segundo está el fútbol. Para mí es una gran motivación el estar acá. Para mí es vida. Para mí sigue habiendo vida. Y hay que seguir y seguir. ¿Qué representa para ti el fútbol de primera? Es algo sensacional para mí, porque la verdad nunca lo piensas. O sea, yo siendo gente de fútbol, pero nunca pensé que estuviera en una radio. Era una pasión la que yo tenía por el fútbol. Yo me voy de Zacatecas a Guadalajara a los tres años. Y ahí es donde empiezo a jugar al fútbol a la edad de seis años. Porque prácticamente mi padre no le gustaba el fútbol, le gustaba el béisbol. Él tenía esa virtud de batear con derecha y con izquierda. La que yo tuve la posibilidad en el fútbol, que fue con derecha y con izquierda. ¿Cuál fue tu mejor momento vistiendo la camiseta verde? En la Copa América 93 de Ecuador, sin duda. Fue algo sensacional. Era la primera vez que íbamos de invitados haciendo un gran papel. ¿Qué se siente, Benjamín, estar en una Copa del Mundo y escuchar el himno nacional de tu país, ver tu bandera, ver el aliento de miles de aficionados? ¿Cómo es emotivamente esa parte de un futbolista? Realmente te motiva más. De antemano, antes de un partido de un mundial, tú ya tienes todos los ingredientes para motivarte. No necesitas algo más.